y bueno señores comenzamos un gameplay más aquí con borden las dos estamos sentados en casa y tenemos a la misión de donde los ángeles tienen temen adentrarse ay wey leo mal ya no veo se reúnete con el clavtrap supongo que hay que ir a donde estaba la guerra moderna de rojo bueno bueno supongo que tenemos que ir a donde estaba la barrera es la barrera la barrera es un torre y tengo prisa un chingo de prisa no tengo de ay por primera edad vámonos 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 no te vayas capos ay es un camino peligroso uy me rodearon y estoy atorado con algo a mi no me explotas wey están pesados estos crates voy a utilizar un poquito de no tengo una una eléctrica de estas cosas vamos a ver que tal les va si les hace daño el eléctrico bueno ya tengo que apuntar bien ay pues bueno pues moderado no si te digamos wow que daño le hace no que onda wey espirro he iniciado el ataque arrastreate el último centímetro de esta montaña sih si si todo lo que tienes que hacer Forsyth ajá todavía no puedo pasar Oye, ¿te vienes o qué? ¡Ah! ¡Claro! No eres un robot de Imperial. A veces se me olvida. ¿Dónde está? ¿Dónde está Claptrap? ¡Sí! ¡Abierto! ¿Seguro que ya puedo pasar? Yo creo que sí, vámonos. Te he mandado unos cuantos buitres, ¡tajo! Yo supongo que esos son amigos. ¡Ay! ¿Dónde me están atacando? ¡No mames que no lo vi! ¡Así, vámonos con todo! ¡Madre, si sí están aguantando un chingo de daño! ¡No tengo nada corrosivo! ¡No me digas! ¡No me digas que no! ¡Ah, sí, aquí tengo esa madre! ¡Uy! ¿Dónde quedó? ¡Madre mía! ¡Sal, güey! ¡Sal, sal, sal! ¡Decimos contra el refeo! ¡Ah, sí, cabrón! ¡Andale! ¡El ataque eléctrico es lo que me va a chingar! ¡Madre mía que sí están pesados! ¡Necesito algo más poderoso y que sea... ...corrosivo, ¿no? ¡No tome en cuenta que...! ¡Este güey tiene algo aquí chido! ¡No, no, 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 no! ¡Escopeta, escopeta! ¡Andale, esta! ¡Esta creo que mataba bien! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Ves? ¡Pues dije que mataba bien! ¡Oye, cabrón! ¡Punto a trabajar! ¡Este chinga de madrote! ¡Este chinga de madrote! ¡Me está haciendo el paro bien ahorita! ¡Pero no sé cuánto tiempo voy a salir! ¡No tiene tanta munición que le damos! ¡Punto a mortal! ¡Está trabajando! ¡Este chinga de madrote! ¡Mmm! Traje, tenemos una pistolita de Sly. ¡No se me olvide! ¡Te va, te va! ¡Eso, mi rey! ¡El último, el último! ¿Qué rayos nos explotó acá atrás? ¡No, no, 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 no! ¡No me digan eso! ¡No me espanten así! ¡No me espanten! ¡Y estoy atorado en una... ¡Verde, güey! ¡Ah, ya me dejo matar! ¡Me vale, verga! ¡No mames! ¡Que me tuve que caer en la pinche bardita! ¡Que no me deja pasar! ¡¿Cómo madre iba a matar a alguien?! ¡Verde! ¡El dinero, el dinero! ¡Es lo que más duele! ¡Y me morí con un grupo pendejo de enemigos! ¡O sea, ni difíciles, cabrón! ¡Ay, ocho mil! ¡Ocho mil se fueron a la ameritita, verga! ¡Bueno, vámonos! ¡Ahorita sí, ya, en serio! ¡Nada de andar ahorrando en mamadas! ¡Hora, hijo de puta madre! ¡Esto va a meter la verga! ¡Dónde vas, puto! ¡Tus putos cohetes, hijo de la verga! ¡A ver, hijo de tu chingada madre! ¡Atrapa mortal! ¡Cuánto chanviar! ¡A ver si ya me puteé! ¡Porque esos ocho mil me dolieron en el culo! ¡Otra la verga! ¡No, en serio, ahí! ¡Ay, chico! ¡Madre! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡En serio! ¡Ay, chico cabrón! ¡No mames! ¡Acrítate que no le puedo dar al gandote! ¡Oh, madre! ¡Que estoy arriba de lo que le estaba curando! ¡Ahorita, ahorita, ahorita! ¡Ahorita los atiendo! ¡Ahorita los atiendo! ¡Madre mía! ¡Ok, pégame! ¡Pégame! ¡Eso, cabrón! ¡Pégame! ¡Eso! Lo que querías era pegarme ¡Pégame! ¡Esocas de puto a la mera hora! ¡Ahí te va, chotó! ¡Eso puta granada, pendejo! ¡Comen, cabrón! ¡A morirme en un video, coño! ¡A morirme en un video, cabrón! ¡Ni modo! ¡Ya lo he pasado, pasado! ¡Si quede como un pendejo, ni modo! ¡Vámonos de aquí! ¡Ay, tengo munición llena de esta! ¡Ah! ¡Ah, pues sí! ¡Sí, mi madre! ¡Ahorita les voy a chingar, cabrón! ¡Ahorita me los voy a chingar! ¡Se va, puto! ¡Uno más, uno más! ¡Uno más! ¡Uuuh! ¡Oye! Esto se ve bastante bien A ver ¿Qué tenemos aquí? Pues sí que digamos ¡Wow! No, pero... Sí, pero no Vamos a cambiarla Vamos a quitarla de una vez aquí de favoritos Y ahora sí ¡Vámonos! ¡Vámonos! Puede haber algo que nos sirva Corresivo, corrosivo Pero es normal Así que ni hacerle caso Mis chicos han visto a muchos malos entre tu posición y el búnker Sé que puedes hacerlo ¡Cuidado con los morteros, tajo! ¡Ay! ¡Por poquito! ¡Uy! ¡Por poquito! ¡Uy! ¡Para la madre! ¡Ah, eso no! Pensé que era una navecita cagona Tengo más miedo a las navecitas que a los pinches robots ¡Nos han sacado la alfombra roja! A lo mejor deberías acabar con esas torretas de las torres para que abran la puerta ¡Tengo que construir un arma extra solo para un high five! ¡Otto, perros! ¡Abrirnos! ¡Eso, cabrones! ¡Eso! ¡Tú a dónde vas! ¡Ey! ¡No tengo balcón en un lado! ¡Tú también el curador! ¡Qué a su madre el puto! ¡Abrir, ingeniero! ¡Chiné a su madre! ¡Voyas a dormir! ¡Ah! ¡Mira nada más el cabrón! ¡Se creó la pinche onda! ¡Bye, bye! ¿Quién me dejó aquí? ¡Quién sabe! ¡Qué más, qué más! ¿A dónde tenemos que ir? ¡Dígame, dime! ¡Puta! ¡Están con todos esta gente! ¡Dígame, putita! ¡Falta esto! ¡Chequete de aquí! ¡Agarra todo, wey! ¡Porque ahorita sí estamos débiles de armas! ¡Estamos súper débiles! ¡Ya vamos a ir al nivel 2! ¡Ya vamos a ir al nivel 2! ¡Municiones, municiones! ¡Está que me estoy quedando corto de su color! ¡Ay! ¡Ay, chabrón! ¡Hay uno grandote, eh! ¡Allá arriba! ¡Vámonos por aquí cerquita! ¡Ay, cabrón! ¡Uy! ¡Eso sí me pegó! ¡Anda, anda, anda, anda! ¡No va, puto! ¡Ni les va! ¡Ay! Creo que se hicieron pedazos Tenemos que subir, tenemos que subir y matar esa cosa ¡Trapa mortal! ¡Ataca al grandote! ¡No la cagues que me maté solito! ¡Mata algo allá! ¡Mata algo allá! ¡Verga! ¡Necesito que mates algo, wey! ¡Verga, cabrón! ¡Mata algo! ¡Ay, maldito! ¡Granada dos veces! ¡No mames! ¡16.000 a la verga! ¿Y hasta dónde? ¡Maldita sea! ¡Qué pendejo me estoy viendo hoy! ¡Ando oxidado! ¡Qué pedo! ¡7.000! ¡Ay, Dios mío! ¡Han 17.000 tirados a la mierda! ¡Que nunca los uso! ¡Pero cómo me da coraje! ¡Encabrona, wey! ¡Qué paná, hija de tu chingada madre! ¡Quítense a la verga todos! ¡A la verga, cómo van! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Qué pedísima madre! ¡Me voy a copiar la estúpida granada debajo del techo! ¡La dos veces me jodí yo solito, wey! ¡Yo a lo pendejo! ¡Sal, hijo de la verga! ¡Pero asalo, cabrón! ¡No mames! ¡No mames! ¡En serio! ¡Así de fácil me voy a morir! ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué pedo, wey! ¡Qué impasual de esta madre! ¡Qué pedo, wey! ¡No me llevo uno por aquí! ¡A la madre! ¿Dónde está este hijo de tu chingadísima madre? ¡No mames! ¡No mames! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Eso, coño! ¡No mames! ¿Y el otro pendejo, ¿dónde anda? ¡No te voy a pisar, cabrón! ¡No, ese puto torreta! ¡Qué pedo, wey! ¿De dónde, madre, están los rayos? ¡Estás atacando! ¡Uy, no, verga! ¡Este wey qué madre se cree! ¡Ya manda a la verga, trampa, mortal! ¡De la rata la estás cagando! ¡Ah, cabrón! ¡Ya mira, le vas a dar! Ya ni me hablan de las putas generadas Estoy imputado con ellas Bueno, ahí recuperamos mil Según mis cálculos rápidos Ay, qué triste, qué triste Uy, eso se ve interesante Eso se ve bastante bien, ¿eh? Bueno, entonces continuemos ¿En qué estábamos, chicos? Que te ibas a la verga No creo que ya ni nada que hacer Oye, ¿sabes cómo me hice con la llave de la cámara? Mira, hace unos años Vilgen y yo fuimos a hacerle una visita A tu amiguita Tanis Y la paleamos durante horas Le sacamos la llave de sus deditos rotos Pero la dejamos vivir Porque eso es lo que hacen los héroes Tienen piedad Colega, estás acercándote al búnker Te envío a mis muchachos para que te ayuden Vámonos al búnker, señores Estuvo de la chingada Bueno, en vista del éxito medio obtenido Porque nos mataron dos veces Yo creo que es hora de decir Hasta la próxima Nos vemos, salesaz